Buenos días. Me alegro de verles a todos y de verles a todos también. Sin embargo, no quisiera continuar mi intervención sin un recuerdo para más de los 44.000 españoles fallecidos por culpa de la crisis del coronavirus. Espero que el señor los haya cogido en sus senos. Hoy venimos a hablar de un nuevo impuesto. Como bien nos ha explicado la señora ministra, no es más que un impuesto que grava la compra-venta de acciones en determinadas condiciones para determinadas compañías españolas de determinado Workway. Y dice la señora ministra que este impuesto, en principio, no va a agravar a las familias. Cuesta mucho creer eso. Ustedes quieren poner un impuesto del 0,2% en cada compra. Resulta que las comisiones que cobran el sector por intermediar en la compra-venta de acciones están entre el 0,25 o el 0,35. Como usted comprenderá, si estaban cobrando entre el 0,25 y el 0,35 por prestar el servicio y ahora tienen que asumir un impuesto del 0,20, alguien va a tener que pagar esto. Y lo van a pagar efectivamente los pequeños ahorradores. Y le voy a explicar por qué lo van a pagar los pequeños ahorradores, señora ministra. Lo van a pagar los pequeños ahorradores porque usted dice que los pequeños ahorradores solo tienen un 11% de su patrimonio en acciones. Ya, ya, tienen un 11% de su patrimonio en acciones, un 16% en seguros y fondos de pensiones y un 14% en fondos de inversión, que todo eso está materializado en acciones. Miren usted, cuando se pone un impuesto, señora ministra, hay que preguntarse lo que decía Fuentes Quintana. Fuentes Quintana decía que los impuestos al final los pagan las personas y hay que pensar qué personas van a pagar en último término este impuesto. Pero vamos a continuar. Saben ustedes que lo que ya aprobamos es, o no aprobamos, es la famosa tasa Tobin de la que se le atribuye la autoría intelectual al señor Tobin, aunque él la repudia porque lo que él inventó, o lo mejor dicho, lo que él ideó es otra cosa. Esto es una idea de Keynes en la teoría general. Y mire usted, Keynes es la autoridad sobre la que ustedes basan este impuesto y yo opino como Roque que Keynes era un inmoral. ¿De acuerdo? Recordemos la famosa frase a largo plazo, todos muertos, que lo único que ha traído es el cortoplacismo a la política. Pero vamos al otro tema. Mire, señora ministra, nosotros claro que consideramos que los impuestos son necesarios. Los impuestos son súper necesarios. Claro que sí. Para sufragar las actividades mínimas del Estado en un principio y posteriormente lo que son las actividades que despliega un Estado moderno, un Estado social y de derecho. Pero los ingresos y los gastos públicos los tiene usted tasados en cuanto a que tienen que cumplir criterios de eficiencia y economía en los artículos 31.1 y 31.2 de la Constitución. Es decir, no se puede grabar cualquier cosa porque se nos ocurre, como tanto le gusta a veces a la izquierda. Es decir, hay unas limitaciones y son los criterios de economía y eficiencia. Y no me los invento yo. Los tiene usted en la Constitución. El artículo 31.2 le dice a usted los criterios que tienen que cumplir los gastos. ¿De acuerdo? Y efectivamente el 31.1 nos recuerda a los españoles que los impuestos, además de ser necesarios y que tenemos que contribuir a la carga del Estado, son constitucionales y además todos sabemos que son inevitables. Si no tuvieran estos criterios de economía y eficiencia, le insisto, cualquier idea sobre incrementar los ingresos públicos sería buena y, por lo tanto, con la desbordante imaginación que tienen ustedes para que hay figuras impositivas, no pararía. Pero vamos a los argumentos técnicos. El 18 de marzo, perdón, de mayo, estuvo aquí el gobernador. Y, hombre, el gobernador, ¿qué quiere que le diga? Por lo menos no por él en lo personal, sino por la institución que representa. Yo creo que algo nos tenía que decir. Y yo creo que no podemos alegar nuestra elección directa por el pueblo para decir que eso cubre nuestro desconocimiento. Mire, le voy a leer el párrafo que es tractado la declaración del gobernador sobre la creación de nuevas figuras impositivas. La magnitud del reto, abro comillas por decirlo de algún modo, la magnitud del reto de la Consejería es tan relevante que yo creo que no podemos hacer descansar o pensar que con cambios mínimos o con figuras impositivas nuevas vamos a ser capaces de afrontar el reto que tenemos por delante. Cuando uno ve la estructura tributaria española es evidente cuáles son las figuras tributarias que tienen capacidad recaudatoria. Se le pueden añadir otros elementos, adornos diría yo, pero con capacidad recaudatoria suficiente hay básicamente cuatro figuras tributarias. Y por supuesto creo que es importante que no dejemos de lado la eficiencia en la modificación. Igual que lo he enfatizado desde el punto de vista del gasto público, es importante enfatizarlo desde el punto de vista del sistema impositivo. Este impuesto que usted propone hoy, señora ministra, no cumple con los criterios de eficiencia y economía que exige la Constitución. Solamente por ese motivo deberíamos realmente devolverles a ustedes el proyecto. Y como usted ve, el gobernador también nos habla de que, bueno, pues de que pensemos en los gastos, de la eficiencia y la economía de los gastos. Pero yo le voy a explicar a usted, bajo mi punto de vista, por qué el impuesto no es eficiente. Primero, se lo explica muy bien ciudadanos. Tiene una escasa capacidad recaudatoria. Ustedes hablan de 850 millones. Mire, Suecia, usted ha dicho que esto es una figura del siglo XXI, será del siglo XXI, pero Suecia la abandonó en el siglo XX, después de siete años de fracaso y recaudaron un 3%. Francia ha recaudado un 40% de lo esperado. Italia ha recaudado un 16% de lo esperado. Este impuesto, además, se ilusionan las bases fiscales de los impuestos sobre la renta de las personas físicas y los impuestos sobre la renta de sociedades. Porque, lógicamente, si usted cada vez que compra y vende tiene que pagar, lo que va a ocurrir es que las operaciones de venta se van a retrasar en el tiempo y se van a producir lo que llaman los financieros menores rotaciones de las carteras. ¿De acuerdo? La experiencia internacional dice más cosas, señora Misa. La experiencia internacional le dice cosas como que se deslocalizan las operaciones. Suecia perdió la mitad de su mercado y se le fue a Londres. Ustedes olvidan, además, hablan de la recaudación bruta, pero olvidan otras cosas como la recaudación neta. Es que nos interesa mucho la recaudación neta, señoría. ¿Cuánto cuesta recaudar este impuesto? Eso es importante. ¿Qué gastos asume el contribuyente por cumplimentar este impuesto? Les repito, ¿qué erosión sobre las bases imponibles de otros impuestos va a generar este impuesto? Miren ustedes, la Comisión Europea, que puede ser una fuente de autoridad si ustedes la quieren aceptar, dijo que se reduciría el crecimiento en Europa entre el 0,17 y el 3,43 con una media de 1,76. No estamos para perder un 1,76% de crecimiento, como tampoco estamos, como decía la Comisión Europea, para que se nos localicen entre el 70 y el 90% de las operaciones o para que aparezcan nuevos instrumentos financieros que repliquen el comportamiento de las acciones y no estén sujetos a gravamen. Pero, para ustedes, este es un impuesto ideológico. Es una manera de incrementar los ingresos, ahora que tenemos un déficit público elevado, por culpa del coronavirus en su parte coyuntural, pero no solo. Y tienen su punto ideológico porque ustedes dicen que esto lo van a pagar los especuladores. Miren ustedes, no hay evidencia científica de que la tasa tobing o el impuesto sobre transacciones financieras elimine la especulación o reduzca la volatilidad. No hay evidencia científica. He traído toda una referencia de literatura científica que pongo a disposición de la señora ministra si quiere acabar esta intervención. Lo que sí dice la evidencia científica, señora ministra, es que la introducción de un impuesto sobre las transacciones financieras eleva los costes de financiación de las empresas afectadas. Claro, eleva los costes de financiación de las empresas afectadas. Y miren, en esta situación en que lo que necesitamos es empleo, necesitamos inversión. Y la inversión es mayor y más abundante cuando los costes de financiación son más bajos. A mí siempre me ha llamado la atención una cosa, señora ministra, sobre esta afición de la izquierda a la tasa tobing. Porque parece puramente ideológica. De verdad, se lo digo con todo el cañón. Puramente ideológica. Es que estamos yendo contra los especuladores y la volatilidad en los mercados. Miren ustedes, las formas de financiación de las empresas no son solo acciones. Las empresas también se financian en el mercado de bonos. Y ustedes nunca hablan de poner ese impuesto sobre transacciones financieras en el mercado de bonos. Donde también hay mucha volatilidad y mucha especulación. Y usted sabe cuál es el bono con el que más se especula y qué más volatilidad tiene. Es el bono público. Es que si ustedes fueran a la Dirección General del Tesoro a decirle a esa Dirección General, de este país, como la de la Guardia Civil. Miren, vamos a poner una tasa tobing, pero sobre toda la compra-venta de títulos, tanto los que son de financiación vía capital como los que son financiación vía deuda. La primera pregunta sería, ¿incluirá la deuda pública? ¿Qué le iba a decir la Dirección General del Tesoro? Ni se le ocurra. Se le elevan los costes de financiación. Miren, lo que no queremos para el sector público no se lo podemos exigir al privado. Si no le vamos a poner una tasa tobing a los buenos públicos, porque eso le va a coste de financiación de la deuda pública, no se le pongo a los privados. Hombre, no quiera para los demás lo que no quiere para sí. Por esto, voy concluyendo. Mi grupo ha presentado enmienda a la totalidad y le solicita al Gobierno la devolución de este proyecto de ley. El impuesto no cumple con los criterios de eficiencia y economía que exige la Constitución, porque tiene una escasa capacidad recaudatoria bruta, porque hay una serie de costes no evaluados que reducirían su recaudación neta, como son los costes de administración del impuesto por parte de la Hacienda Pública, los costes de cumplimiento y la erosión de bases fiscales en otros impuestos. Y tercero, por las elevadas externalidades que genera, entre las que destacan las pérdidas de empleos en el sector financiero, porque, como le han explicado Ciudadanos, se produciría deslocalización de operaciones y el sector financiero es un sector que, de momento, va pagando, genera empleos mejores pagados que lo que dio. Por la deslocalización, perdón, la deslocalización de las operaciones, les he dicho, les quería decir, por la creación de nuevas figuras con las que se favorecería la no tributación. Y tercero, y más importante, pues la elevación de los costes de financiación empresarial. Muchas gracias.